Yo tenía una sombrilla de una marca de cerveza Le tenía mucho aprecio, se le asombra la cabeza Y la sombrilla voló ¿Y dónde estará mi sombrilla? ¿Dónde estará por Melilla? ¿O se ha vuelto pa' Sevilla? ¿Y mi sombrilla voló? ¿Dónde estará la sombrilla? ¿Estará por Sevilla? ¿O estará en Benicarlo? ¿O estará en Benicarlo? Y es que con una sombrilla lo importante es bien clavarla Que si viene un viento fuerte, la sombrilla acaba a parla ¿Y mi sombrilla voló? ¿Dónde estará mi sombrilla? ¿O estará por Melilla? ¿O esa vuelto pa' Sevilla? ¿Y en mi sombrilla voló? ¿Dónde estará la sombrilla? Una marca de cerveza Que me da el sol en la cabeza 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 Vamos pa' la manga Vamos en mi coche Cogemos la nacional Antes que sea de noche Adelanta la movilete Adelanta este camión Y cuando vas tan contento Empieza la retención Pipiripiri Que fenomenal Pipiripipi Atas con la nacional Pipiripiri Que fenomenal Pipiripiri Atas con la nacional Pongas donde te pongas Nada vas a adelantar Así que amigo paciencia Que lo importante es llegar Pipiripiri Que fenomenal Pipiripiri Atas con la nacional Pipiripiri Que fenomenal Pipiripiri Atas con la nacional Pero que dice Guiri Hay que ver los Guiri Que parecen gamba colorado Que están de tomar el sol Pobre Guiri El Guiri que ya está quemado Y es que nadie entiende Lo que ha preguntado I'm from Murcia Hay que ver los Guiri Que tengan cuidado Tienen el pelleo blanco y delicado Pobre Guiri El Guiri que ya está quemado Y es que nadie entiende Lo que ha preguntado Excuse me Where is the hospital? Las dos y diez Hay que ver los Guiri Que parecen gamba colorado Que están de tomar el sol Pobre Guiri El Guiri que ya está quemado Y es que nadie entiende Lo que ha preguntado Excuse me Where is the hospital? Pues yo también me alegro Hay que ver los Guiri Que parecen gamba colorado Que están de tomar el sol Pobre Guiri El Guiri que ya está quemado Y es que nadie entiende lo que ha preguntado Hay que ver los guiri que parecen gamba colorado Que están de tomar el sol Pobre guiri, el guiri que ya está quemado Y es que nadie entiende lo que ha preguntado Estamos de fiesta en el pueblo Hoy nadie se va a acostar Porque hay encierro en la plaza Y tenemos que aguantar Vamos todos muy contentos Va a sonar el chupinazo Te atas bien las deportivas Y todos corriendo pa' abajo Si te pilla la vaquilla vuélvete a levantar Si te pilla la vaquilla venga que no pasa na' Si te pilla la vaquilla solo una cosa más Si te pilla la vaquilla Si te pilla la vaquilla Que no sea por detrás Por detrás Que vaquilla más rabiosa Ya ha pillado al Anastasio Y también al Manolito Si te pilla la vaquilla Si te pilla la vaquilla que no sea por... Si te pilla la vaquilla vuélvete a levantar Si te pilla la vaquilla venga que no pasa na' Si te pilla la vaquilla solo una cosa más Si te pilla la vaquilla Si te pilla la vaquilla que no sea por detrás Llevo todo el verano Loca detrás de ti Y justo el último día Tú te fijaste en mí Tú te fijaste en mí Me preguntaste mi nombre Y a mí me tembló la voz Y solo sentir tu roce Mi cuerpo se estremeció Enamorada de su cuerpo Enamorada de su voz Es mi amor de verano Y el verano se acabó Yo era tu estrella de mar La estrella que más lucía Lo dijiste en un susurro El día que yo me iba Me pediste mi teléfono Dijiste que llamarías Me dijiste que en invierno También me calentarías Enamorada de su cuerpo Enamorada de su voz Es mi amor de verano Y el verano se acabó Enamorada de su cuerpo Enamorada de su voz Es mi amor de verano Y el verano se acabó Tengo una mascota Y la saco a pasear Y cuando nos da el punto Nos ponemos a bailar Baila, canta y ríe El baile del centollo Atento a la señal Que aquí empieza el meollo Abre tus pincitas Muévete de lado Mueve las antenas No te has enterado Abre tus patitas Muévete pa' atrás Da cuatro saltitos Volvemos a empezar Vamos por la calle Lo quieren tocar Cuidado con sus pincitas Que te van a lastimar Baila, canta y ríe El baile del centollo Atento a la señal Que aquí empieza el meollo Abre tus pincitas Muévete de lado Mueve las antenas No te has enterado Abre tus patitas Muévete pa' atrás Da cuatro saltitos Volvemos a empezar Estaba con mis amigas Comiendo en el chiringuito La ensaladilla amarilla Nos dejó dentro un visito No sé si será una meba O algún estafilo coco O alguna bacteria rara Que me está comiendo el coco Tengo un vacilo Qué mala que estoy Cuando vean chico Para allá que voy Tengo un vacilo Que me vuelve loca Me dan los calores Y mi cuerpo explota Tengo un vacilo 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 Que mala que estoy Cuando vean chico Para allá que voy Tengo un vacilo Tengo un vacilo Que me vuelve loca Me dan los calores Y mi cuerpo explota Tengo un vacilo Qué mala que estoy Cuando vean chico Para allá que voy Tengo un vacilo Que me vuelve loca Me dan los calores Y mi cuerpo explota ¡Yuuh! ¡Las chanches! Ay Maribel, Maribel ¿Qué? Saca el bolso y la maleta ¿Cómo? Y ponlo todo al revés ¿Al revés? Y empújala hasta que quepa Vale Como todos los veranos Empezamos a cargar El coche esta que revienta Esta que no pone a andar Llevas la toalla Llevas la crema pa'l sol Las chaclas pa' no quemarte Y las gafas de buceador Ay Maribel, Maribel ¿Qué? Saca el bolso y la maleta ¿Cómo? Y ponlo todo al revés ¿Al revés? Y empújala hasta que quepa Vale Ay Maribel, Maribel ¿Qué? Saca el bolso y la maleta ¿Cómo? Y ponlo todo al revés ¿Al revés? Y empújala hasta que quepa Vale, que pesao' Soy latino de ojos negros Todo el cuerpo musculao' Llevo el ritmo en mi cuerpo Nena vente pa' mi lao' Bailoteas, bailoteo' Nena déjate llevar Que tengo fuego en el cuerpo Venga vamos a bailar Baila, báilame Baila pegadita a mi Que después de tu bailarme Yo te bailaré a ti Baila, baila, báilame Morena coge el timón Llévame con tus caderas Al misterio del amor Al misterio del amor Soy hombre de luna llena Y me sobra la pasión Latino de piel canela Vamos a hacer el amor Bailoteas, bailoteo' Nena déjate llevar Que tengo fuego en el cuerpo Venga vamos a bailar Baila, 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 báilame Baila pegadita a mi Que después de tu bailarme Yo te bailaré a ti Baila, baila, báilame Morena coge el timón Llévame con tus caderas Al misterio del amor Estaba yo en la playa Madre, que calor Y vino una morena Vaya calentón Mi espalda estaba roja ¿Quién me da la crema? Allá meto el favor Le dije a la morena Tú me das cremita Yo te doy cremita Aprieta bien el tubo Que sale muy frescita Tú me das cremita Yo te doy cremita Ponte boca abajo Te queda una gotita Estaba yo en la playa Madre, que calor Y vino una morena Vaya calentón Mi espalda estaba roja ¿Quién me da la crema? Allá meto el favor Le dije a la morena Tú me das cremita Yo te doy cremita Aprieta bien el tubo Que sale muy frescita Tú me das cremita Yo te doy cremita Ponte boca abajo Te queda una gotita No, 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 no Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estaba en el agua Dándome un bañito Debajo del bikini Debajo del bikini Sentir un picorcito De mi hija socorrista ¿Qué podía ser? Sentir un picorcito Sentir un picorcito Me enamoraré Me pica la pierna Me pica el pulículo Me pica la cabeza Quieres estar contigo Me pica los labios Me pica el corazón Me pica la medusa Medusa el amor Me pica la pierna Me pica la vuelos Me pica la cabeza Quieres estar contigo Me pica el corazón Me pica la medusa 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 del amor Jefe, ven acá para acá Jefe, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo, qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo, qué tengo de todo? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón Tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien aliñada Jefe, que no me he enterado Jefe, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo, qué pesado? ¿Qué es lo que tengo, qué tengo de todo? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón Tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien aliñada Y ensaladilla de confianza